Él es Niki, un gatito que fue rescatado de la calle y tiene fractura en su fémur. Aquí se puede ver el orificio en donde se supone que tuvo una fractura expuesta, donde salió el hueso y volvió a meterse contaminando la patita. Le va a sacar una prueba de sida de leucemia para ver qué tan apto el candidato es para cirugía y también se le van a sacar unas placas para determinar también si vale la pena una cirugía o si ya está contaminado e infectado el hueso, causando una infección. Le crepita. Aquí está la punta del hueso. Aquí le tocó perfectamente el huesito completo. Y esto debería estar encajado ya con esto, que es el trocánter mayor. O sea, debería estar así. Así que si quieren donar para el caso de Niki, pues agradecemos sus donaciones, que ya ven que es un gatito hermoso que se merece toda la ayuda.